María del Carmen González, tú sabes quién es ella, la del canal 2, la gordita, hoy martes durante una transmisión para el programa Mañanero Levántate, ella estaba informando sobre el trialo que organiza la actriz Roselyn Sánchez. Señoras y señores, vamos a ver y miren qué clase de metida de pata da esta muchacha María del Carmen González en vivo, que parece que no saben lo que tiene entre manos. Adelante María del Carmen González con el trialo que organiza Roselyn Sánchez. Estuvimos conversando con la actriz Roselyn Sánchez sobre la segunda edición de su trialo por la vida. El trialo será del 30 de mayo al 1 de abril y Roselyn todavía está intentando conseguir alguna que otra estrella. ¡Ay, oye! ¿Qué disparate es ese? ¡Ay, oye, Inche! Oye, Héctor, fíjate ella, ella dice que es desde el 30 de mayo al 1 de abril. Sí, sí, sí. O sea, está como el cagreo para atrás. ¡Ay, Inche! ¡Dáme a verlo de nuevo! ¡Dáme a verlo de nuevo! Oye, ¿pero qué le pasa a esta muchacha? ¿Qué tiene la cabeza, San Diego? Estuvimos conversando con la actriz Roselyn Sánchez sobre la segunda edición de su trialo por la vida. El trialo será del 30 de mayo al 1 de abril. Será del 30 de mayo al 1 de abril y Roselyn todavía está intentando conseguir alguna que otra estrella. Mira, déjalo ahí. Esto como hay, perdón, ahora que es que es bruta. Yo lo sé, yo lo sé. Déjalo ahí, déjame ver. Mira, mira, María del Carmen González será del 1 de abril al 30 de mayo. Claro que sí. A menos que el trialo es tan y tan largo que es desde el 30 de mayo del 2011 al 1 de abril del 2012. O sea, que dure un año. Exactamente, y los tipos corriendo. Y sin tomar agua. ¡No vaciles! ¡No vaciles esto! ¡Ay, qué boquín! ¡Qué boquín! ¡Qué boquín! ¡Qué boquín! ¡Ay, Dios!